Muy buenas chicos, volvemos con Legend of Dragon, bienvenidos al capítulo siguiente, capítulo 41, disco 3, estamos a las afueras del campo nevado, aquí lo dejamos en el último episodio, y bueno, que decir, preparaos bien porque en este capítulo seguramente van a venir un par de cosas, bueno en este capítulo no, en esta zona mejor dicho, van a venir un par de cosas opcionales, ya empezamos con los combates, esto si podía ser opcional, joder, los combates. En fin, bueno, como siempre, haremos estas cosas chicos, entre otras cosas podemos encontrar un combate opcional, el cual era bastante jodido, por cierto, de completar, pero bueno, ya lo veremos. Vale, bueno, hemos cogido a su cofre, con una magia, a ver, acordaros que ahora tenemos a Joyce en el grupo, hostia puta tío, es un poco raro, ¿no?, ver aquí a Joyce, encima ha convertido en dragón, eh, está puesta con la armadura de dragón. A ver, nos habla sobre Díaz, entiendo, con esta lentisca no es mal momento para un descanso, vale, pues venga, un breve descanso, nos tomamos, chicos. Que bien empieza esto, ¿no?, el capítulo este, tío, ya descansando, nada más empezar, joder, bueno, a ver, ¿qué nos cuentan aquí? ¿La regeneración del mundo? Ruinas Cadesa, hace tres años, este, este lugar es la tierra prometida, aquí ya estuvimos antes. El mundo está podrido como un fruto caído. Vale, a ver, nos habla de un tal Melbu Frama, el dictador alado. No sé si anteriormente este tipo se nombró a Melbu Frama, me parece que sí, si no, si mal no recuerdo, pero... A partir del disco 4 aproximadamente entenderéis la relación de este tipo en el juego, chicos, Melbu Frama, ¿vale?, es cuando ya más se le va a nombrar. A partir de ese disco ya entenderéis más o menos, bueno, pues eso, toda la relación que va a tener en el grupo. Joder, para contar 108 años, tío, ya puedes estar muy aburrido. Madre mía. A ver, eh, ya está Rose aquí saltando, vamos a ver qué nos cuenta Rose, a ver. Es la verdad, Rose, ¿qué pasa? ¿Sabes tú algo que yo no sepa? ¿Y por qué el monstruo negro sigue matando al hijo de la luna? Hostia, ahí te ha pillado, eh. Ese diablo quiere detener la evolución porque se imagina abrasado por la luz bendita que emite la última especie. Joyce, ¿qué relación hay entre los objetos de la luna divina? ¿Qué andas persiguiendo? Y el nacimiento de... A ver, esto de los diálogos, cuando bajan abajo, bajan para abajo, es un poco difícil de leer el diálogo, ¿no? Joder. Vale, o sea, hoy parece que tenía planeado liberar al hijo de la luna utilizando los objetos de la luna divina. El espejo, la daga. Y la otra no me acuerdo cuál era ahora, eran tres. Vale, la joya. Espejo, daga y joya. Bueno, podría decírtelo, pero no lo entenderías. No lo entiendo ni yo. Bueno, a ver, vale. Uy, Meru, qué fresquita vas, joder. Dart, la ventisca ha parado. Ah, sí, pues. Yo la veo igual, Meru, no sé tú. En fin. He hecho este mini descansito, vamos a continuar, chicos. Que nos quedan cosas por hacer aquí. Vamos a ver, está el grupo completo, vale. Eh, no sé si, a ver, entrando otra vez aquí podemos descansar para recuperar vida y demás. Vamos a ver. Ah, sí. Vale, vale. Bueno. Nunca está de más, ¿no? Encontrar esto en lugares, tío. Encima aquí en mitad de la nada esta. Del poblado este. Del campo nevado este. Bueno. Vale, pues. A ver. Sigamos. Un cartel, un cartelito. Letrero. A ver, dar. Ahí va. ¿Qué cojones? Vale, vale, a ver. A ver, fijaros que hay un montón de cofres ahí. Cuatro cofres, eh. Se supone que esos cofres se pueden coger o no coger. Y lo que contiene, pues, es algo útil. Uno de ellos, si no me equivoco. Si no me equivoco, vale. Eh, es culpa tuya, Dart. Te has resbalado y hemos acabado todos aquí. El antiguo lenguaje de los alados. Déjame leerlo. Alados, Outs, Moos. Eh, eso que es. Meru, traduce, por favor. Joder. A ver, ¿puedes hacerlo mejor? Venga, otra vez. Hay letras. Y gigantos también. Se me daban mal las lenguas clásicas. Eh, Rose, ¿puedes tú leerlo, por favor? Si no es tan amable. A ver. Vale, esto ya tiene algo más de significado, ¿no? Vamos a ver. La tierra maldita donde empezó el declive de los alados. Está prohibido tocar la puerta. Juez de Gnomos, del tribunal de Cenebatos. ¿Cenebatos? Esa zona es una de las ciudades más prósperas de los antiguos alados. Vaya. Está por aquí. ¿Dónde estará? El fuerte Magrav. Bueno. Hay muchas cosas que no se pueden todavía saber qué significan. De modo que vuelve hasta ahí arriba. Volvamos rápido. Venga, sí. Vamos a ver. A ver, si tocamos esto otra vez. Nada. Nos dice lo mismo. La misma mierda otra vez. Bueno. A ver. Eh, comienza un poco aquí la opcional, ¿no? Podemos coger todos los cofres. Los cuatro que hay. O bien continuar, como os he dicho antes, ¿vale? Cosa que es importantísimo coger dos de ellos. Porque, bueno, contenían objetos repetibles. Si no me equivoco. Lo difícil va a ser llegar a ellos, ¿no? Pero en fin, vamos a intentarlo, chicos. A ver si logramos, antes de salir de aquí, pues cogerlos, ¿vale? Bien, pues manos a la obra. Vamos a subir por aquí. Vamos a coger dos cofres, que según se suben se pueden coger, ¿vale? Pero los que están ahí se cogen según bajamos. Según nos tiramos hacia arriba, ¿vale? Que son los más difíciles de sacar. Pero bueno, este se puede sacar, como veis. Es una simple magia. Y el de arriba, igual, otra magia, ¿vale? Pero el cofre de la izquierda, que veis, que está más abajo. Contiene un objeto repetible, ¿vale? Escudo mágico, si no me equivoco. Y el otro es un cofre. Un cofre con... Sí, bueno, a la vista está que es otro cofre, ¿vale? Pero lo que contiene es un accesorio, un anillo. Así que vamos a intentar cogerlo, chicos. Seguramente necesitaréis un poco de práctica, ¿vale? Y paciencia, sobre todo. Vamos a ver, tenemos aquí dos salidas. Vale, podemos empezar a tirarnos por aquí o por aquí. Vale, vamos a empezar por aquí, venga. Por este lado, vamos a ver. Nos salen cuatro exclamaciones. La primera, vamos a pulsarla. La que sale, esta. La segunda, no. La tercera, sí. Que es esta. La cuarta, también. Y pum, chocamos ahí con el cofre y... Lo cogemos. Escudo mágico, vale. Sabía yo que esto era... Sí, algo de escudo, ¿no? Pero, en fin. Esto no está a entender que un escudo se puede equipar como tal, ¿no? Pero no se puede equipar. Porque, para empezar, no es un escudo. Es un escudo, sí, pero no se puede equipar. Con nadie. No se puede equipar con nadie. Y vosotros diréis, pues vaya mierda de escudo que no se puede equipar. Bueno, pues tranquilizaros todos que este objeto es de los que se usan como magias, ¿no? Aquí está el último. Fijaros, escudo mágico. Anula ataque mágico durante tres turnos. Tenemos este y tenemos este, escudo materia. Este anula ataque físico y este ataque mágico, chicos. Igual, durante tres turnos sí se puede repetir en todos los combates una vez, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya tenemos aquí la par, ¿no? De los dos. Anulamos el daño físico y el mágico con estos dos objetos durante tres turnos. Perfecto. Pues, la importancia de cogerlo, ya veis. Y ahora vamos a por el otro. Que putada que no se pueda coger a la misma vez que cogemos el que hayamos abierto. Hay que subir otra vez. Y tirarnos desde el otro lado. Así que vamos a ello, chicos. Vamos a ver. Recordad, ¿eh? Donde nos hemos tirado hay que pulsar X una vez. En la primera flecha de exclamación. En la segunda no. En la tercera sí. Y la cuarta también. Y ya, dar, pues, choca automáticamente con el cofre, ¿vale? Y ahora, pues, vamos a por el otro. Que es sencillo también, si no me equivoco. La combinación de botones que hay que pulsar y no pulsar es la siguiente. A ver, vamos a ver. Nos tenemos por aquí. Para empezar, la primera exclamación que sale la pulsamos. Que es esta. La segunda no. La tercera sí. Y la cuarta no. ¡Y casi, tío! ¡Hostia! Joder. A ver. Espérate. Vamos a ver. Otra vez, vuelta arriba. Esta ha salido un poco mal. Nos la ha jugado, tío. Vamos, Dart. Ey, la flecha, ¿por qué no se pone en amarillo, tío? ¡Hostia! Vaya, pues, no debe aquí de saltar combates, ¿no? Porque no se pone en amarillo, tío. ¡Hostia, qué bueno! Mejor. Menos agobio. Muy bien. A ver. Venga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar el autoguardado. Si fallamos, cargamos. Para no tener que estar subiendo todo el rato. Si fallamos, ya está. A ver. Vale. Es que está... Está casi a punto de cogerlo, tío. Vamos a ver. Vale. Ahora. Vale, vale, vale. Perfecto. Este es el cofre con anillo de bailarín. Vale. Vale, entonces, la combinación... Bueno, la primera es la quemación. No la pulséis. La segunda sí. La tercera no. Y la cuarta sí, ¿vale? Y ya tendréis los dos cofres abiertos, chicos. Muy bien. A ver. Esto es para... Anillo de bailarín. Esto es para Meru, creo. Sí. Aumenta agilidad en 20 puntos. Vale. Exclusivamente de Meru, ¿eh? Ojo al dato. Esto no se puede equipar con nadie más. Bueno, quizás con Miranda sí, ¿no? A ver. Que es chica. Vamos a ver. Sí, vale. Solamente para chicas. Bueno. Qué chulo este anillo, ¿no? Hostia. Solamente quiere a chicas, tío. A los chicos que les den. Bueno. Ya hemos cogido lo que queríamos. Vamos hacia el fondo, ¿no? Vaya coscorrón, Dar. Te has dado. Venga, levántate. Aupa. Por aquí. ¡Eh! Vaya golpe, Meru. Qué torpe, tía. ¡Yuhu! Dar. Sí, cómo disimulas, ¿eh? Hostia. Cómo disimulas que te has comido todo el suelo, tío. Te has comido todo el puto suelo, tío. Cómo disimula, ¿eh? Joder. Mira, Meru. Rose. Vamos a ayudarla un poco. Está disimulando. Mira, mira, mira cómo se ha agachado. Eso es que te has hecho daño, ¿eh? Te has hecho daño. Ahí va. ¿Qué quieres, jugar? Ni puto caso, tío. Meru. De ti pasan, ¿eh? Como de la mierda, tío. Es increíble. Venga, tírale otra bola de nieve. Venga, cuidado. Ahí no te caigas. Venga, ahí llegas, llegas. Uf, te ha costado, ¿eh? Has sudado y todo, ¿eh? Joder. Venga. Vamos, ahora sí, chicos. Vaya coscorrón se ha metido la pobre Meru. Joder. Se levanta tan campante, ¿eh? Como si nada. Como si no hubiese pasado nada, tío. Pero bueno, bueno. Vale, ahora sí hay combates. Perfecto. Quencero. Venga. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver Combate ganado Cofrecito, terror de medianoche Una magia de... Estado... Estado miedo Muy bien Vale Rose Este lugar... ¿Me conoces? Dragon vuelve a descender sobre este lugar A ver, iluminado, ¿dónde estás? Déjate ver Eres un iluminado, tío ¿Raus? ¿Ocurre algo? No, nada He visto... He visto visiones No sé, pero bueno No demos mucha importancia De modo que sigamos Vamos a ver Vemos que para empezar Esto no tiene salida, ¿vale? Si bajamos hasta aquí Vemos que no se puede continuar más Pero... Esto, evidentemente, pues Contiene... Un pequeño... Una pequeña cosa opcional, ¿vale? Que es un jefe Como os he dicho antes Aquí es cuando viene el jefe al final Que es bastante difícil Pero no imposible, evidentemente, ¿vale? Vamos a aprovechar para matarlo Chicos, a ver si podemos Matarlo, ¿vale? Vamos a preparar un poco el equipo Antes de guardar Vamos a ver Vale, a dar vamos a quitarle esto El anillo mágico Vamos a meterle... Vale, si podéis meterle Accesorios de defensa a muerte Como puede ser esto El talismán Pues mejor, ¿vale? Porque este tipo utiliza Frecuentemente ataques de este estado Estado de muerte, chicos Muerte de directa Equipamos y ya está Vale Seguimos Robust Nada A quitarla Vamos a meter a otro más Otro personaje más contundente Kongol, por ejemplo Venga A ver, aunque es un poco lento A Kongol Vamos a meterle un poco de Velocidad Vamos a meterle A ver ¿Dónde está aquí el Objeto que aumenta la Agilidad? Vale, aumenta agilidad 20 puntos Perfecto Muy bien ¿Qué más? ¿Te puedo quitar? ¿Rando yo? ¿O meter? Bueno, meter poco, ¿no? Es que tienes un porrón De ataque y defensa, tío Hostia Nada, vale Kongol a ver si se queda Perfecto, chicos Además Tenemos el dragón con él Así que Muy bien Seguimos con Albert Vamos a ver Albert, tenemos el casco leyenda Perfecto Se lo dejamos puesto Vale, anillo terapia Eso vamos a quitarlo En su lugar Vamos a meter No sé si lo que teníamos El pendiente arcoiris ¿Os acordáis? Que nos defendía De todos Estes No sé si nos defendía Del estado de muerte Eso es lo que no sé, chicos Nos defendía de todos Pero de muerte No lo sé Pero Para Bueno Estar un poco más seguros Pues si vamos a meterlo Lo equipamos Y ya está Así que si nos causa más estados Aparte de muerte Pues estamos defendidos Con Albert Muy bien Perfecto Pues Ahora Toca el turno A añadidos Mira Este le quedan Siete ataques Y subo al nivel máximo Qué putada, tío Pues no Vamos a meter este Vamos a dejar el que está Chicos Vamos a aprovechar Para utilizar Todo el tiempo dragones Como este añadido Tiene muchos puntos de espíritu De 150 Pues mejor Vale Con Rose El que está Bueno Con Rose El que está No Porque no está en el grupo Vale Es Albert Y Kongol Hemos dicho Vale A Albert Le quedan seis Y el grandullón De Kongol Está en proceso todavía Vale 14 de 20 Perfecto Bueno Pues venga Así lo dejamos Vamos a guardar Que sea lo que Dios quiera Chicos En este combate Vamos a ver Tenía un porrón de vida Este tipo Y para colmo Tenía varias partes Así que A ver que tal Se desempeña el combate Espero que no cueste En fin Nunca se sabe Vamos allá Vaya hombre Joder Madre que me parió Vale A ver Que ven mis ojos Un cofre Se puede coger No Un cofrecito Dos Quien dice uno Dice dos Vale A ver Pero Me da a mi la impresión De que no se puede coger Hasta que no matemos A este A este carapán Que sale ahora Que es Polter Era Un tipo que Bueno Tenía varias partes Constaba de Casco Armadura Y espada Venga ya tío Que más da eso Ahora dar Sea o no sea Rose Que más da Soy solamente yo Ya está Como te has quedado Soy solamente yo Yo soy yo Sabes Si te gusta bien Y si no pues Aguantas En fin Vale Nos ataca la espada Invisible ¿No? El portador de la espada Es invisible Aparentemente Es invisible O es muy feo Y no se quiere dejar ver Por si nos asusta Pero en fin Bueno pues A por él Vamos a ver En este combate Hay que tener Una cosa muy en cuenta Chicos ¿Vale? Este tipo tiene Bueno un poder mágico Altísimo Altísimo Sus magias Bueno van a ser Bastante Grandes Te van a provocar Más de Dos mil Entre Mil quinientos Y dos mil ¿Vale? Y dependiendo de la magia Pues incluso más Si cabe Por lo tanto Vamos a intentar Lo primero El dragón El especial Bueno A ver porque A extremidad Atacamos ¿No? Porque Según la función Que nos ataque Si nos ataca El casco La armadura O el La espada Pues hará una cosa O la otra ¿Vale? Pero Las magias Las lanza Las lanza la armadura Con lo cual Vamos a intentar Matarla Antes Que el casco O la espada A ver Viento fuerza 100% Individual Vale venga Armadura Vamos a ver Es que si Es que si no El combate Se va a complicar Mucho Chicos Matarla Matarla Y ya está La espada Tampoco es Mucho que temer El casco Pues Bueno el casco Si Porque Tenía Orden Este bloqueo Nos puede Quitar Los comandos De atacar De defender De tirar objetos Si mal no recuerda Vamos En fin Mientras que matemos A la armadura Pues Mejor Lo primero Esto Armadura A ver Ataque elemento tierra Fuerza 25% A todos Venga Ot BU Gü En fin En fin Medell рес Ret flomaya El Res Res Con gol Me da a mí que tú Me aparentas mucho Pero eres un cáncer Tío, qué malo Eres peor que el veneno, tío ¿Cómo quitas eso? Por el amor de Dios Cutre, que eres un cutre Coño, me cago en la puta Me has hecho a gastar ahí un turno para nada Joder Bueno Confiamos en que Darko Si le cause Un poco más de daño Que no es difícil, ¿no? 80 puntos, joder Lo supera hasta sana, tío A ver Sorpréndeme, Darko ¿Cuánto le quitas? Bueno, vale No está mal Un daño medio, más o menos A ver si aprendes con gol Querido mío Tan grande y tan débil Coño A ver Vale, una magia Atentos Vamos a ver A Kongol seguramente lo mate Porque Kongol no es que tenga sus defensas un poco La defensa mágica especialmente elevada, ¿no? Vamos a ver si esto no lo mata 1700, joder Hostia, tío Hostia, tío Vamos a ver, otra magia Venga Toma Te la regalo Que la disfrutes Vale Bloqueo de órdenes Nos quita Algo nos quita Vamos a ver La cabeza, ¿veis? La cabeza es la que nos quita órdenes ¿A quién le quita órdenes? A Albert Vale, objeto Con Albert no podemos usar objetos Bueno, no pasa nada A ver Mira, con Kongol podemos utilizar Más potencia con Albert, ¿no? Que es el que más quita Está claro que esto va destinado a Albert Perfecto No sé si utilizar también lo de acelerar Para que ataque antes Pero bueno, no Nos esperamos A ver Otra magia Toma A ver si mueres de una vez La puta madura No hay uno de acelerar Que es así Final Ch,... quite a ver Venga, ahí Qué bueno eres con tu espada, tío Joder Qué bueno eres Ostia, eso ya no me gusta Una magia, a ver Ah, individual Bueno Vale, se aguanta bien Venga, déjame atacar Vamos a ver, acelerar con Hemos dicho, Albert Venga Vale Vamos a ver Lo hacemos perfecto, lo matamos Ah, mira, vale Lo hace automático El añadido Vale, perfecto Joder, tío Qué cojones ha quedado La espada Y el casco Invisible O sea, ese tipo se mantiene del aire Porque no entiendo El casco Está flotando Y la espada igual, tío El aire es subida Joder, tío Qué bueno Vale, pues La espada no hay mucho que temer Y el casco tampoco Así que el combate ya está Bueno, más o menos que Ganado, ¿no? Fijaros, si lo veis posible Estoy pensando Si utilizáis con Albert Precisamente La magia Magia Tormenta Flores Para reducir el daño A la mitad En tres turnos Pues Es una buena opción A ver, algo hace Eso que es Ah, vale El ataque de muerte Y no es que sea fuerte Es que es de muerte Precisamente Hace muerte, total Fijaros No luchar Vale Bueno Me has hecho un favor, tío Porque con con no vale nada O sea Ahí se va a quedar muerto Vale Nos queda un golpe Con Albert Con Dragon Pues a la espada Venga Y ahora qué Qué queda A ver Nos queda a Dart El dragón Nos queda Dart A ver Vamos Iluminado Vale Nos queda ataque Pero no sé si el dragón Nos lo quita Directamente O se anula Es lo que no sé A ver Ah, no Mira Perfecto Mira, mira, mira ¿Veis? Algo bueno ¿Veis? En dragón No nos afecta esto Con lo cual El casco se puede Decir que es una puta mierda Cuando estamos en dragón No hace nada Con lo cual Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, a ver ¿Cómo estás querido mío? Amarillo Amarillo Venga Pues te remato ¿Cómo es posible que le quitemos más con Albert en normal que en dragón, tío? Atacando normal Joder, es acojonante Debería ser al revés Joder Qué cosas Venga, tío Ríndete, vamos Iluminado Venga, muérete ya Hombre, si lo estás deseando Joder Hazme el favor y muérete Suicídate A ver Esto ya pinta mal Porque esto se causa muerte Bueno, a dar Creo que no Porque le hemos puesto talismán A ver si lo mata Fallo Vale, vale, vale Perfecto Toma, encima ha muerto la espada Perfecto Me quedas tú Me queda el casco, tío ¿Cómo flotas en el aire? Vamos a ver ¿Cómo flotas? ¿Cómo lo haces, tío? ¿Qué truco tienes? Yo también quiero flotar así, tío Joder Bueno Es que da cosa verlo y todo, ¿no? Verá, hay un casco flotando, tío Una cabeza flotando Joder, qué miedo Encima dando vueltas, tío Hostia El abuelo del exorcista Hostia, puta, tío Vale ¿Qué me quitas? Objeto No pasa nada Eh, a ver Me quitas ataque Pues no te preocupes Tengo aquí El plan B Una magia Está en amarillo Chicos, así que venga El iluminado Este está muerto ya Vamos a ver Venga, Albert Rojo Vamos Lo tienes Vale Venga La mierda La cabeza Perfecto Se quita el bloqueo Los bloqueos Mejor dicho Y combate ganado Perfecto Congol Joder No sé si alegrarme por él Porque vaya combate Que nos ha dado más Más mierda Pero en fin Vale Estadísticas del combate Recompensas Bola de humo Y devorador alma Una espada para dart Y experiencia Y basic Perfecto Un nivel más Con Bueno, dart Y Albert Y el resto Menos con gol Bueno, con gol Miranda Y Hatchel Me parece que tampoco He subido Y Meru Bueno Vaya Te has quedado sin aire Te has quedado sin aire Muy bien Combate ganado Vamos a por los cofres Campana de pánico Vamos a revisar ahora Lo que nos ha ofrecido Para dart El arma Armadura de antaño ¿Esto qué es? ¿Esto de qué año es, tío? Armadura de antaño Esto Esta armadura Tiene que estar ya oxidada, ¿no? Porque si es de antaño Armadura vieja ¿De qué año es esto, tío? A ver Evita golpe Veneno Y bloqueo de brazo Hostia, pues Para ser de antaño Ni veas que Bien nos sienta, ¿no? Vale Bueno A ver Esto es lo que nos ha ofrecido El tipo este, chicos Vemos que el ataque Sube bastante Pero bastante De 34 Que es el que está puesto Pasa a 75 Una pasada, ¿no? Pero Tiene una contra Nos dice Potente Pero PSDK De cada turno Con lo cual Digamos El PS Pues disminuye En un 10% Cada vez que dart Entra en acción ¿Vale? En este caso Nos quitaría Tenemos 3420 Pues serían 342 puntos Cada vez que dart Entra en combate ¿Vale? En acción En el combate En cada turno Pero Esto podemos contrarrestarlo Si equipamos El anillo terapia Este cura Ya sabéis Cura cada vez que Bueno Un personaje Entra en acción Pues en este caso No cura ¿Vale? Con lo cual Este arma Se puede quedar puesta Sin que nos quite vida Con el anillo puesto Con lo cual Bueno Ahora se va a quedar puesta Ese arma Evidentemente Que es la más La más fuerte que tenemos Con dart Por ahora Y no sé Si es una de las mejores Me parece que sí Pero en fin Muy bien Combate ganado Hala Va a hacer puñetarse El iluminado Muy bien A mí sinceramente No sé Me costó bastante ¿No? La primera vez que lo intenté matar Me costó bastante Porque no sabía que Sinceramente Pues sabía que matara Antes a la armadura Que al resto ¿No? Pero en fin Bueno Vamos a cambiar un poco El equipo Con gol fuera Vamos a meter a Meru En su lugar Vamos a ver Que te puedo equipar Que te puedo equipar Querida Meru Esto por ejemplo Eleva puntos De espíritu Un 50% más Vale Muy bien A ver si se queda Pues sigamos Chicos Guardáis Si queréis Y si no Pues seguís Y guardar Y si no Y si no Vamos a meter En su lugar Y si no Y si no Vamos a meter Y si no Vamos a meter Vamos a meter Venga, a ver si llegamos ya Vamos a ver, ya en rojo, tío, otro combate, venga ya Vale, un detalle, chicos Fijaros que ni me había fijado en esto, ¿no? Es un detalle que no me acordaba, ¿no? Vamos a ver, el tipo este, Polter, nos ha ofrecido la espada para Darth Y esto, la bola de humo Como veis, es repetible, ¿no? O sea, no me acordaba, tío Se puede escapar de todos los combates Utilizando este objeto En cada combate, se puede repetir No me acordaba, sinceramente Me he dado cuenta ahora, ¿no? En estos dos combates que hemos hecho, los he cortado y Este objeto me aparecía cada dos por tres Para utilizar Así que sí, mira, es algo que no No me acordaba, sinceramente Bueno, pues del hecho de matarlo, ya veis, ¿no? Es opcional, es un jefe opcional Pero Si se vence, ya veis, las recompensas son más que Brillantes, ¿no? Apoteósicas, tío Súper importantes Para empezar, porque Ninguno de los dos objetos Ni el arma de Darth Ni la bola de humo Se pueden comprar Con lo cual, matarlo como sea, ¿vale? Y ya está ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a intentar descansar por aquí otra vez. Y así recuperamos todo, ¿no chicos? ¿Qué opináis? En vez de gastar objetos... Que no sé si tenemos, por cierto... Escaseamos un poco de objetos de curación. A ver... Sí, un poco bastante, la verdad. Nos quedan tres brisas curativas y niebla cura. Nada. ¿Dónde va a parar? Una siestecita aquí, en mitad del campo este. Al lado del fuego. Y listo. Muy bien. Como nuevos. Pues venga. Hacia el norte, ahora sí. Ya no queda nada más que hacer aquí. Chicos, si queréis... Bueno, podéis... Directamente, tras llegar aquí, pues... Ir hacia el norte, ¿no? Pero ya sabéis, os perdéis la posibilidad de... Matar al tipo este a Polter, ¿no? No sé si más adelante se puede matar. Creo que no. Con lo cual, intentadlo y ya está, chicos. Si veis que no podéis... Pues lo dejáis. Pero bueno. Ya veis la recompensa que... Merece la pena bastante, ¿no? El hecho de matarlo. Bueno. Pues fin del episodio, chicos. Antes de llegar al siguiente lugar, pues... Vamos a guardar y... Eso para el siguiente capítulo, ¿vale? Capítulo 42, si no me equivoco. Así que... Episodio 1 finalizado. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, el jefe de antes que hemos vencido es opcional. Completamente opcional, ¿vale? Pero bueno. Nunca está de más matarlo. Así que nada. Un saludo para todos, chicos. Y hasta la próxima.